Nico Putz inicia a esta hora un espacio dedicado a las mujeres de hoy. A las mujeres influyentes sin etiqueta. ¿Quiénes la llevan? ¿Las que influyen? Las líderes de hoy conversan con Nico Putz. Bienvenidos a un nuevo Influyentes sin etiqueta acá en Agricultura 92.1 y también a través de streaming en nuestro YouTube como Agricultura TV. Recuerden que estamos todos los sábados de 19 a 20 horas juntos en este programa que siempre, siempre tiene enfoque de género. Son mujeres tremendas, exitosas, interesantes, inspiradoras que nos acompañan cada sábado. Hoy día quiero dar la bienvenida a una mujer que conozco más o menos de cerca. He tenido la oportunidad de entrevistar a alguien y era una imprescindible dentro de este programa. Le doy la bienvenida a Nilsa Zúñiga, diseñadora de interiores, tremendamente conocida, connotada. Pero ustedes saben, a nosotros nos gusta indagar en la trastienda, en cómo llegaron estas mujeres a ser quienes son hoy día. ¿Cómo estás, Nilsa? Hola, querida, ¿bien y tú? Acá estamos, pues. Otro sábado. La semana pasada no tuvimos programa porque 18. Sí, pero oye, tenemos harto que hablar porque tú también anduviste ahí dando unas vueltas por Milán. Pero no nos adelantemos tanto, 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 tanto. Nilsa, cuéntame, ¿cuántos años llevas tú ya en el negocio del diseño y el interiorismo? Mira, yo como independiente voy a cumplir 14 años. ¡Guau! 14 años dedicada a lo que es decoración. 14 años. Sí, increíble. Ahora suena mucho. Sí, porque tan joven que te ves además, o sea. Oye, Nilsa, cuéntame tú, ¿cómo nace esta pasión por el diseño interior? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo lo enfocaste en un primer momento? Mira, tuve la suerte de tener unos papás que me guiaron a buscar la carrera que debía estudiar en ese minuto. Algo que me motivara. Yo estudié en un colegio comercial, que nunca me fue bien porque obviamente era contabilidad. Los números a mí, nada. Yo era súper artística, siempre fui. Claro. Entonces, cuando entré a la universidad, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Vas a trabajar toda la vida en esto que estudies hoy. Entonces, decídelo bien, tómate tu tiempo. De hecho, yo un año no estudié. Yo salí a los 17, a los 18 no estudié. Hice algunos cursos, qué sé yo, que entre medio hice cursos de corte y confección porque me encanta la costura, las telas, todo. La ropa, yo también lo sé. La ropa. La ropa, bueno. Pero muy de la mano, pues. Muy de la mano. Claro, de la mano. Yo pensaba que iba a estudiar diseño de vestuario y cuando hice este curso, entendí que no iba por ahí. Y de pronto aparece un folleto, porque yo te estoy hablando hace años, o sea, internet era súper básico, y aparece un follete donde decía diseño de interior inmobiliario. Yo le dije, papá, ¿sabes qué? Me gusta esto de la decoración. Fuimos a ver la capera, me encantó, y ahí decidí estudiar diseño de interior inmobiliario. Esa es mi carrera. Habría, bueno, hacer muebles, un montón de cosas. Y, nada, uno sale de estudiar con un montón de sueños, pero en la realidad no había trabajo, menos en ese tiempo. Así que fue un poquito complejo. ¿De qué año estamos hablando como para tener un contexto? Yo salí el año, el 2002. Y en ese minuto, cuando tú sales, ¿era muy acotada o tal vez la gente que contrataba este tipo de...? Yo creo que era un poco, en ese minuto, esta área, realmente como diseño, decoración, era un poco más como elitista, podríamos decirlo. Y no todo el mundo podía acceder porque era un servicio caro. Y también el mobiliario y todo eso en ese minuto era mucho más caro. Entonces, yo buscando trabajar en lo mío, finalmente entré a unas empresas de diseño de inmobiliario y de oficina. Entonces, lo que yo trabajaba era como distribución, uno que muy poco de diseño de inmobiliario, pero como yo tenía más o menos la capacidad de entender un espacio, trabajábamos en eso, en Layout. Y así trabajé algunos años en eso. Oye, pero yo me acuerdo también que incursionaste después en cortinas, trataste de darle un enfoque un poco más comercial. ¿Cómo fue esa experiencia? Claro, mira, yo creo que en la vida a uno le van pasando situaciones que te van llevando donde tú tienes que llegar finalmente. Entonces, yo te hablo... ¿Por qué te lo digo? Porque yo era súper tímida, súper tímida. O sea, no... Era de entrar a una tienda y preguntar esto, ¿y cuánto más...? No, nada, súper tímida. Y resulta que me tocó, para poder trabajar en lo que yo más o menos quería asimilar a lo que yo estaba buscando, me tocó trabajar de vendedora, entonces de vendedora de muebles. Entonces, yo tenía que salir a la calle a vender, si no, no iba a ganar el sueldo. Esto me sacaba un montón de mi zona de confort, porque era terror tener que enfrentarme a la gente, hablar, oh, ¿sabe que vengo? No sé, era terrorífico. Entonces, pasé yo buen tiempo trabajando en esto, en venta de inmobiliario, que al final mi sueldo se hacía de eso. Y como, yo tengo eso, soy súper tímida, pero siempre he sido de metas claras. Entonces, como yo quería ganar un buen sueldo, tenía que sacar toda mi... Bueno, perderme... ¡Madre, fuá! ¿De dónde fuese? Y resulta que quedé embarazada cuando tenía veintiocho. Y ahí yo, claro, decidí porque trabajaba, yo soy de los Andes, pero en ese tiempo vivía en Viña, en Picha tenía, claro, mi casa, y bueno, me casé, me embarazo, y nace mi guagua, y yo, súper mamona, me devuelvo a los Andes. Ah, así con la familia, tú dijiste, no, 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 no. O sea, acá yo necesito a mi mamá y a mi papá. Y es que es increíble, tú, bueno, tú ahora sabes, cuando uno tiene hijos necesita redes de apoyo. Ay, aquí me tocó en pandemia, no te puedo llegar a explicar. O sea, puedo tener un programa entero sola para poder quejarme al respecto. Sí, pues, heavy. Claro, heavy, claro. Pero qué suerte que también lo tuviste. Sí, tuve la suerte de venirme, y bueno, tenía prenatal, postnatal, y en ese periodo empecé a pensar qué iba a hacer, porque ya no quería volver, quería estar cerca de mi mamá para que me cuidara la guagua. Y ahí yo decido emprender. Estoy hablando de, claro, como a catorce años, ella tiene justo, va a cumplir catorce ahora, y yo de catorce años decidí emprender para estar cerca de ella, cerca de mi guagua. Qué importante lo que dices, porque normalmente cuando hablamos de mercado laboral, y esto es una realidad terrible, las mujeres siempre nos dan como un coazo para el lado, una vez que somos mamás. Es como, ya no, porque tiene una guagua. En la práctica, hoy en día la hacen más piola, pero todavía hay como un pensamiento súper cuadrado al respecto, muy patriarcal tal vez, y lo que uno no ve como mujer muchas veces, es que estos cambios de, estos golpes de timón en la vida, son oportunidades también. Porque finalmente, tú me dices, yo era súper tímida, no me atrevía ni a preguntar en las tiendas cuánto contaba las cosas, y tenía que comprarlas para poder decorar, y de eso a una Nilsa que es emprendedora, estamos hablando años luz, y yo siento que las guaguas de pronto, cuando uno se transforma madre, es como que, no sé, como que se condensa esa madurez de alguna manera. Tú decides, después de todo este background, dices, ok, perfecto. Una vez más dice, claro, yo era tímida, era piolita, pero tenía las ideas bien claras, entonces, decido emprender y partir sola con este tema de la decoración. ¿Cómo había cambiado en términos sociales el tema de la decoración, Nilsa? ¿Había avanzado un poco? ¿En qué minuto? Porque también en moda hay como un paralelo, que no está tan alejado de lo que pasa en decoración. Efectivamente, en un principio, también, y estamos hablando no tantos años atrás, la moda era solamente para gente que tuviera las lucas, para pagar la marca, o la tela noble, o tuviera la fortuna de poder viajar, ¿no es cierto? Te voy a dar esa suerte. ¿Cómo pasaba, cómo se hizo esa transición en decoración? Te digo, nosotros, bueno, el retail empezó a expandirse, a bajar los precios, hubo toda una moda de fast fashion, y temo que pasó algo similar en decoración. ¿Cómo fue eso? En decoración yo creo que ha ayudado mucho lo que hoy en día es las redes sociales, el poder ver productos en otros, no sé, tú, por ejemplo, puedes seguir cuentas de otros países, y se va globalizando un poco la decoración más rápido. Antes era súper lento, o sea, uno tenía, no sé, acá en Chile, podíamos ver tendencias dos años después, lo mismo en moda. Hoy día es súper rápido, o sea, se va actualizando esto, y ya estamos acá, y ya viene todo. Y lo otro es que siento que antiguamente, no sé, la mayoría, yo en este minuto me dedico un poco más como al, como a más global la decoración, como a aterrizarla, como a cualquier casa. Entonces, antiguamente teníamos como más posibilidades de ver, no sé, lo que veíamos en multiquieta, sobre todo lo que somos de regiones, teníamos más espectro que lo que tú ibas a ver a la tienda, y en el fondo tenían todos básicamente lo mismo, que en ese minuto, que no me acuerdo, me acuerdo como hace, no sé, 20 años atrás o 15, no sé, que era todo color chocolate. Llegó la tendencia del chocolate, y era el comedor, las sillas, y todo, todo era chocolate, yo creo que estaba cambiando, no sé, pero yo hasta acá. Todavía estoy sacando el chocolate, todavía estoy sacando el chocolate. Todavía estoy sacando el chocolate. Oh, qué risco. Entonces, hoy en día, ¿no? Y las tiendas que cada vez hay más tiendas, y muestran sus productos, entonces tenemos un abanico inmenso de posibilidades, y también la posibilidad de cotizar, y de ver lo que se usa acá, y ver la imagen, tener referencias, también al llegar en mayor masa a los productos, también tenemos posibilidades de encontrar distintos precios, entonces se ha acercado un poco más la decoración al público en general. Pero yo te digo, tú no sentiste que hubo como un boom, bueno, obviamente, ahora por las redes sociales, o sea, hay que decirte lo que es moda, ¿cachai? Una persona en Santiago se puede vestir exactamente igual, con la misma tendencia, incluso con la misma cartera que una en Tokio. Pero en términos de, yo te digo como sociales, como en qué minuto sentiste que una persona, como un incorriente, ¿no es cierto? Una persona normal, con un poder adquisitivo promedio, dijo, ¿sabes qué? Sí, yo quiero contratarte, y tal vez, a ver, desiste, o sea, sacar el prejuicio de que esto es para rico y famosa, en el fondo. ¿Cuándo sentiste que al fin se abrió un poco esa beta? Yo creo que la pandemia ayudó mucho a eso. Es que ya vamos a llegar a eso, pero estoy hace 14 años, estoy hace 14 años todavía, cuando empezaste a emprender. No, no he llegado acá. Ah, ya, no, mira, es que primero yo, como te decía, ya fui mamá, y esto de trabajar con hijos es súper complejo, sobre todo en ese tiempo, o sea, tenía, yo pensaba, ¿cómo lo hago para, yo ganando un sueldo que tampoco era como una millonada? ¿Cómo hago con mi guagua? ¿Dónde la dejo? Para yo poder trabajar. Entonces yo pensaba, mira, voy a tener que dejarla a las 7 de la mañana, 8 de la mañana en un jardín, ir a buscarla a las 7 de la tarde, cuando salga del trabajo. Entonces, ¿cuándo yo la veo? ¿Cómo yo la crío? ¿Cómo la disfruto? Y por eso yo me vine, me vine y dije, ya, pongo una tienda. Entonces yo en mi tienda, yo me la llevaba todo el día. Y trabajaba con ella. Y después nacieron los gemelos, que pues después, cuatro años más tarde, quería un bebé, me salieron, me salieron premiados. Oye, pero es un clásico, ya. Qué buena. Y ahí con la, ahí el ser independiente, me dio la posibilidad de poder trabajar, que igual era caótico, pero trabajar con ellos ahí en, no sé, me llevé una cuna, la chiquitita, la ayer tenía, me dio un jardín que estaba cerquita, después llegaba a dormir en la tarde, y llegaba y parecía jardín infantil, la tienda. Y ahí yo empecé. Y todo esto, en los Andes, todo esto. En los Andes, claro, con una tienda de cortinaje. Así empecé yo, porque yo dije, es imposible que yo me dedique a hacer decoración aquí, y es que hablamos de 14 años atrás. Entonces, yo sentía que las cortinas eran un, era un, un tema importante. Muy funcional, además. Funcional, y además que era muy decorativo. Claro. Claro. Y ahí yo empecé a, todos necesitan. Todos necesitan. Y empecé a entender el mundo, y en ese minuto se usaba mucho la tela estampada. Entonces, elegir un estampado no era llegar y elegir. Ah, y ahí yo empecé a asesorar. Claro. Claro. Entonces, yo alucinaba, porque iba, me encantaron siempre las telas. Entonces, mostraba las telas, en ese tiempo traía telas españolas, que habían unos velos con diseño, Habían telas muy bonitas. Y ya pasaron un poco de moda, pero en ese tiempo estaban full. Entonces, yo iba y elegía, hacía la elección, justo con la clienta, les mostraba, yo iba a terreno, y no sé, ese periodo fue súper complejo, pero yo creo que eso me fue armando, porque al final yo tenía un auto sedán, metía barras de cortina, metía la maleta con las herramientas, metía las cortinas, partía y talar, no sé, de repente nos equivocábamos, tenía que partir, no sé, cuántas veces yo quebré a los cinco años, ya tenía los chiquititos, los gemelos, también a los tres, los gemelos tenían como un año, y yo me fui a la cresta, a la cresta, o sea, perdí todo, tenía unas deudas, no sé, yo pensé en un minuto, ¿cómo yo voy a pagar esto? Yo me acuerdo que en ese periodo yo solo lloraba, 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 porque no, pensaba increíblemente que no iba a poder salir de ahí. Y de ahí fue cuando entendí que cuando uno, Jenny, porque tuve que vender todo, me vine con todo a la casa, pero dije yo, bueno, yo soy inteligente, puedo trabajar, no me voy a quedar sin nada, y ahí, en ese periodo caótico, donde yo entendí que, ahí entendí, me sirvió para el resto de la vida que siempre las crisis van a servir para crecer. Son oportunidades. Es una oportunidad. Fíjate que al año siguiente había pagado las deudas, estaba ampliando mi casa, había ido súper bien, porque había aparecido la primera oportunidad para yo poder trabajar en lo que me había estudiado y lo que me encantaba que era asesorar. Entonces, en ese periodo yo empecé a meterme más en ese tiempo, era Facebook, no había tanto Instagram, y yo ahí empecé a entender el mundo de las redes sociales, porque como quedé en la casa, tenía un poco más de tiempo, empecé, no sé, hacía un cojil, le sacaba fotos, lo subía, estoy en terreno, estoy aquí, y empecé a llegar a más gente, más gente, y me contacté una chica, me dice, yo sé que tú eres diseñadora interior, tú me podrías ayudar a decorar mi casa, y fue como, ¡ay! ¡Qué sueño y qué miedo a la vez! Y ahí empecé con la accesoría. Nilza, tenemos que ir a un pequeño corte, pero yo quiero que te congeles ahí, que quedes ahí, porque quiero retomar ese punto especialmente que tú me mencionas, vamos a ir a una pequeña pausa acá en la 92.1, pero quiero que te quedes ahí, 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 y ya volvemos a Influyentes sin Etiqueta. En Agricultura es Influyentes sin Etiqueta con Nico Putz. Siempre quedamos en la mejor parte de la conversación, ya estoy de vuelta acá en Influyentes sin Etiqueta, estoy con Ilsa Zúñiga, una connotada diseñadora de interiores que la lleva además en redes sociales, y me está contando su historia, me está contando cómo tuvo que buscársela en un primer momento, ver por qué lado agarra el diseño de interiores en un minuto que era muy acotado tal vez la demanda de este servicio, cómo lo compatibilizó con su maternidad y cómo finalmente grandes crisis a estas tremendas mujeres en vez de echarse a morir lo ven como una oportunidad y dan vuelta a la historia. Por eso la Ilsa es mi Influyentes sin Etiqueta de esta semana porque tiene una historia tremendamente interesante e inspiradora que contarnos. Ilsa, quedé en la parte que ya, listo, quedó la escoba, cerraste este negocio, tú mirá y las cuentas, dijiste, o sea, ¿cuántas vidas necesito para pagar esta cuestión? Y piensas, y fuiste súper inteligente, innovadora, dijiste, no, 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 a ver, aquí hay que arreglársela, y empezaste con Facebook en esa oportunidad y empezaste a trabajar las redes sociales desde ese entonces, qué interesante, porque si tú, ya vamos a dar tus redes sociales y todos nos metemos a tus redes sociales, o sea, están tan bien llevadas, son tan cercanas, te explican tanto, enseñan tanto además, dan mucho a tus redes sociales, uno aprende un montón, no es como simplemente una vitrina para mostrar tu trabajo, sino que tienes toda una interacción, hay toda una comunidad, ¿no es cierto?, que interactúa contigo, y empezaste en ese minuto, porque dijiste, bueno, estoy en mi casa, necesito hacer esta cuestión, y empezaste entonces a usar Facebook en esa oportunidad, hasta que llegó la primera clienta que dijo, oye, ¿por qué no me iba a decorar mi casa? Y tú dijiste, ¡al fin! ¡Qué buena! Oye, pero debería llevarle, no sé, una cosa especial a esta clienta, porque piensa tú lo exitosa que eres hoy día, y no habías dado ese paso, que era tan obvio, hasta que alguien te lo pidió, porque era obvio que tenías que hacerlo. Sí, qué increíble, o sea, yo igual siento que ha ido todo el proceso de la mano con la autoconfianza, es como el desarrollo, no sé si a otras emprendedoras les pasa, pero entendí que a medida que uno, porque el negocio, tu negocio, como emprendedor, se desprende de ti, es como otro hijo. Claro. Se acuesta pensando en el hijo, se levanta pensando en el hijo, cómo lo mantengo, cómo lo hago crecer, y este proceso ha sido un proceso paralelo entre que yo me he ido fortaleciendo como mujer, con mi autoconfianza, con mi autoestima, perdiendo miedo, un trabajo que sería para otra entrevista, y al final voy en paralelo con el negocio, porque, o sea, imagínate trabajar en algo que tú dices, tú le tienes que decir a tu cliente, mira, esto te estoy proponiendo con seguridad, ¿cómo lo hace una persona que es insegura? ¿Te das cuenta entonces? Y además de eso, como que, y es algo que emana 100% de ti, es un, si bien es cierto, hay un montón de tecnicismo, y por supuesto, es mucho más complejo de lo que uno puede llegar a imaginar, por supuesto, por algo la gente se dedica y estudia eso, es un trabajo creativo, emana de cómo te sientes, de cómo percibes al cliente, de cómo percibes el lugar, tienes un sello de más, y algo que yo puedo decir desde afuera, digamos, conociendo un poco tu trabajo, es que si bien tienes un sello, ¿no es cierto? Y siempre hay un toque que uno dice, ah, muy Nilza, también te adaptas a cada uno de los clientes, por eso para mí es muy natural entender un poco tu trabajo como algo similar, yo vengo al mundo de la moda, no es tan distinto al final, porque la persona se tiene que sentir a gusto en el lugar que tú lo estás asesorando, a lo mejor lo que a ti, Nilza, te hace a gusto es súper distinto de todos los trabajos que tú has hecho, siempre hay un detallito tuyo, por supuesto, pero qué importante es de pronto, si nos están escuchando más mujeres que tienen trabajos creativos, yo trabajo de otra área, pero también es creativo, cuando uno se siente mal, o cuando no tenés gana, o no tienes esa seguridad de la que tú me hablas, bueno, normal tener días malos, todo el mundo los tiene, es súper peludo, pues es muy difícil que fluya este trabajo bien, entonces me parece, viendo tu biografía muy natural, que esa creatividad saliera chorrones en un minuto que ya habíais pasado varias cosas, dijiste, bueno, aquí estoy yo, esta soy yo, yo me quiero, yo soy inteligente, yo me la puedo, y mira tú lo que yo hago, y la gente dijo, bravo, o sea, le encantó, y fuiste tremendamente exitosa, ¿qué hiciste en ese punto cuando empezaste a asesorar? ¿con qué periodo coincidió más o menos? Porque esto siempre tiene un contexto también, había más variedad de producto, había variedad de precio, había más demanda de pronto también por parte del público, no sé, yo creo que, o sea, es que fue el primer el primero que me llevó a otros fue fue un común despertar de esta creatividad que estaba escondida y que necesitaba salir, pero tampoco yo conocía, porque piensa yo, de los Andes, o sea, de muebles tampoco era demasiado, entonces, tuve que salir a explorar, a buscar, a conocer, también darle y darle a entender al cliente que mira, esto puede ser, porque al final también, si yo tenía, mi acotación era un poco más que la de mi cliente, tenía que abrirle los ojos y me pasa mucho hoy día lo mismo, o sea, mi visión de decoración con la hora que yo tengo la posibilidad, gracias a Dios, de viajar y ir a otras fechas y conocer es mucho más amplio, entonces, eso era un poco, fue difícil poder proyectar algo en ese lugar, porque era muy acotado lo que yo tenía en ese momento, pero así todo lo conseguí, quedó bonito y después a través de eso me fueron llamando y como te digo, porque en ese minuto, en ese primer, primera presentación yo lo hice con la cabeza, o sea, yo no hice ninguna gráfica, nada, y ella confió 100% en mí, para contextualizar a nuestra audiencia, hoy en día, porque, claro, a lo mejor si tú nunca has trabajado, si me escuchas y nunca has trabajado con una decoradora o una persona experta lo que ellos hacen es tener un software que es tremendamente realista, tú no puedes creer cómo ellos replican tu casa, pero así como si fuese una foto en estos software y lo que hacen es vestirlo a escala absolutamente todo de la manera más exacta con lo que ellos quieren poner, entonces no solamente es una ayuda obviamente para la persona que te asesora, sino que tú como cliente sabes más o menos, no más o menos, más o menos exacto lo que va a ocurrir luego en tu espacio, entonces es una herramienta, bueno, yo me fui de espalda, sabía que existía tal vez para armar casas, para diseñar edificios, pero cuando lo vi en decoración la verdad es que me fui de espalda y lo encontré tremendo, y son herramientas bueno, computacionales que tú te manejas, pero te peinas al rey del derecho en eso. Claro, pero en ese minuto no, entonces fue como, bueno, aquí va la propuesta, pero me pasó que cuando era algo que me, bueno, que siento que es un don que tengo que me puedo imaginar las cosas terminadas en la cabeza, voy armando como un rompecabezas y lo armo en mi mente, entonces entrego esta primera propuesta, la llevo a cabo y se instalan los cuadros, todo, y cuando entro me sorprendo yo, o sea, el cliente estaba sorprendido, feliz, estaba sorprendida de mi capacidad, además que era una casa de 100 metros cuadrados. Como, como, literalmente 6 casas. Claro. 600 metros cuadrados, wow. Y decorar 600 metros cuadrados, o sea, yo creo que ahí ya quedaste experta, porque con Y ahí ya empezó, o sea, se fue como la escuela y de ahí ya cada vez se me ha hecho más fácil y hoy día, hoy día, bueno, ahí vamos a seguir el proceso, pero ese fue el... Oye, pero qué lindo, qué lindo lo que tú dices, pues me sorprendí de mi capacidad. Qué lindo. Y partimos el programa diciendo que Nilsa era demasiado tímida, le daba vergüenza preguntar cuánto costaba el mueble que necesitaba llevar su manera de decorar algo. Y ahora, Nilsa decoró estas 600 metros cuadrados y dice, wow, en verdad, me la puedo, que se casó y tengo el talento, tengo que darle. Nilsa, también algo que, antes que se me queden en el tintero, que también pasa en moda, perdón lo majadera, pero tenemos muchos paralelos, tenemos muchos paralelos. Fíjate que, pese a ser, bueno, la decoración es algo transversal, ¿no es cierto? A todas las personas en algún minuto les baja la curiosidad, mi papá, yo siempre lo pongo de ejemplo, y con permiso, pobrecito, siempre lo pongo de ejemplo, es una persona tremendamente funcional, que tú le pongas una mesa de palo y una silla para poder sentarse y trabajar, el gallo está, pero perfecto. Pero en algún minuto dice, ya, pero es que a ver, que se vea coherente al menos, con una oficina, qué sé yo, de hecho ahora, por una idea que tenemos juntos, acabamos de arrendar una oficina en conjunto, y ahí estamos, ahí estamos, porque él es funcional, y yo soy creatividad, me aflora por todos lados, una idea, hay cada una idea por allá, bueno, a lo que me refiero, es muy transversal, y sin embargo, igual que en el mundo de la moda, siempre hubo más hombres metidos en el tema del interiorismo, dado que había más arquitectos hombres, y los arquitectos normalmente se hacían cargo además de esta parte, tradicionalmente, aparte que todo el tema de la arquitectura, no sé si ahora, no quiero meter las patas, pero por lo que yo he hablado, con mis amigos arquitectos un poco mayores, también tenía que ver con la construcción, entonces más machista era, porque tenías que hacerte cargo de la construcción de la casa, tenías que terminar de implementarla, y decorarla con un par de cosas al final, entonces, siempre me llamó, me ha llamado la atención, y la moda también, imagínate, aparte de la Coco Chanel, y unas tremendas mujeres, siempre la balanza está más tirada para el mundo de los hombres, y la consumidora principal en el mundo de la moda, no, así en la decoración creo, son mujeres, ¿cómo has sentido que se ha revertido un poquito, se ha equilibrado este tema dentro de las personas que trabajan dentro del diseño del interiorismo en cuanto hombre-mujer? Porque, como digo, creo que el arquitecto hombre, que venía de la construcción, de construir la casa, tenía muy agarrado este nicho. Yo creo que, sí, de a poco nos hemos ido como mujeres, claro, siendo como campo, y demostrando que al final yo creo que es como una doble pega, demostrar que eres capaz, de hecho, veo una serie que se llama La Coisa Mais Linda, que es una serie brasileña, que es del año 50, y está en todo este proceso de cambio donde las mujeres quieren lanzar su voz y quieren mostrar que son profesionales, entonces, si sacamos la cuenta está en poquito tiempo donde hemos estado mostrando que, en el fondo, también somos capaces que sí podemos, que somos talentosas, y, oye, hoy en día siento que es más fácil, y hay muchas diseñadoras de interiorismo. Claro, hoy en día estamos equiparados, pero normalmente, no sé si me equivoco, pero antes sí, era muy de hombre, el hombre decoraba, el decorador, claro, el decorador con estilo, con gusto, y, no sé, creo que ha sido también, siento que las redes hoy en día han ayudado también un poco más a eso, a equiparar un poco la cancha de fútbol, y hoy en día mostrando, porque yo, si fuera con las redes sociales, en otras ciudades, en un país donde el diseño y la decoración tampoco es tan masivo como en otros, claro, no podría, no podría mostrar mi trabajo, y no podría tener, no sé, hoy en día, gracias a Dios, tanto trabajo como el que tiene. Sí, pues no da ya basta. Oye, quizás vamos a ver una pequeña pausa obligatoria acá en la radio, pero ya volvemos y vamos a volver con la parte más, 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 más entretenida que es estrujarte porque queremos saber, queremos conocer algunos tips porque yo sé que estuviste en un lugar muy importante, así que espérenos a la audiencia porque ya vamos a volver con los mejores tips de decoración acá en la 92.1 Agricultura. En Agricultura es Influyente sin etiqueta con Nico Putz. Y estoy con una eminencia en lo que es diseño de interior, estoy con Elisa Zúñiga que nos ha contado cómo partió siendo una jovencita muy tímida y termina siendo esta tremenda profesional exitosísima, todo el mundo la sigue por redes sociales, viaja por el mundo buscando tendencias y por supuesto atrayéndolas a las casas de nuestro país. Nilsa, yo sé, bueno, de partida sé que estuviste hace poco, digo, otras veces, por supuesto en la época de la pandemia no se pudo, pero estuviste en la Feria de Muebles de Milán. Cuéntanos para quienes no sabemos cuán importante es esta feria. Creo que una de las más importantes a nivel mundial, ¿no? Para las personas que trabajan en eso. Sí. Mira, es una feria donde las empresas de mobiliario muestran como las nuevas colecciones, entonces es como donde vienen un poco las tendencias en mobiliario, en decoración. Fashion Week. Claro, y de ahí se vuelve así todo Milán y es solo decoración y es maravilloso. Y esto sucede durante una semana y se hace todos los años y el año pasado obviamente no se hizo y este año bueno, yo compré pasaje sin pensar porque el año pasado me pasó lo mismo, compré pasaje pero no pude viajar. Claro. Ahora compré pasaje y gracias a Dios se vio todo y estuve ahí hace como tres semanas, siete poquitos. Y nada, maravillosa la muestra, un poco distinta porque la versión anterior tú entrabas a los pabellones eran como casas armadas, o sea, habitación, living, comedor y tú veías, no sé, el arrimo, la mesa, la ticura, no sé, todo. Y ahora, por tema COVID, se hicieron stand como la, los extremos de los pastillos, claro, y súper pobre porque al final como el piso, el piso era como una alfombra para todos igual y ahí cada uno hacía su muestra, entonces había como más muestra de producto que muestra como de la decoración completa. Claro, completa, donde tú te puedas hacer más ideas. Pero así todo, maravillosa, muchas cosas que ya veía que venían hace rato que siguen manteniéndose y fíjate que viene mucho, se mantiene mucho la tendencia de la decoración de periodos de siglo, es como entre la decoración de los años entre los 40 y los 70, que viene muy pegado hace rato, a mí en lo personal me encanta. A mí también, con estos sillones medios curvos, así que uno ve en las películas a veces, tal cual, ¿cierto? O sea, como que está súper fuerte todo el tema como de estos sillones peluitos, así como de Sherpa, como... Sí, mucho, de esa tela como chenil, pero peludito, peludito. Tiene pero muchísimo. ¿Y sigue eso, Nilza? Porque acá recién, recién está llegando, yo me mandé a hacer un mueble y me costó, pero recién está como llegando en términos ya más masivos. Sí, lo que pasa es que por eso te decía que no encontré como que hubiese sido así tanta novedad, yo creo que por la misma, por el mismo periodo de la pandemia. Pero yo creo que lo que sí es novedoso, fíjate, y hablando precisamente de la pandemia, que es algo que es imposible no analizar, es que hay un boom y sobre todo durante digamos el encierro del año pasado donde tú hiciste una cantidad de lives y nos enseñaste una cantidad de cosas increíbles, hubo un boom impresionante de la decoración porque la gente tuvo que habitar sus casas al fin, muchos de nosotros antes de la pandemia me incluyo, íbamos a pernoctar a nuestras casas, pasamos de repente el fin de semana y después chao, para afuera, a trabajar de nuevo, a vivir la vida, pero con este tremendo varón tuvimos obligados no solamente a habitar nuestras casas literalmente sino que hacerle incluso reorganizarlas, ¿no es cierto?, la gente con el teletrabajo, los niños también con sus computadores y sus clases online, fue violento en términos de espacio y funcionalidad también para mucha gente y yo creo que también ahí se despertó, ¿no es cierto?, esta necesidad de decir, ¿sabes qué?, es mi casa, quiero sentirme a gusto en ella, ¿tú sentiste una explosión de la mano de la cuarentena? Increíble, o sea, me pasó hasta a mí, sí, me pasó hasta a mí, o sea, mi terraza que yo de verdad nunca estaba ahí, de pronto, claro, paré y dije, pucha, qué increíble como uno necesita conexión con el exterior, claro, y tenía mi terraza, mi patio, pero nunca había hecho nada y ahí también me puse a trabajar, bueno, darle el sitio y todo, pero fue el boom, yo creo, del año pasado de preocuparnos y entender que vivir en un lugar acogedor, no importa, no importa, no hablamos ni siquiera de lucha o de tener una asesoría en decoración, sino de tener un espacio que nos represente de un lugar cómodo, de un lugar, no sé, a veces la luz, tener un lugar para trabajar, que hoy en día todo, yo estoy aquí, en mi dormitorio, que ya tuve que mandar a hacerme un escritorio porque también tenía un escritorio de paso aquí y después vi, o sea, tengo que tener un lugar donde estar cómodos, los niños, imagínate estos departamentos, muchos se cambiaron de casa porque había muchos que quedaron en departamentos pequeñitos con los niños y todo, todo el día, todos juntos, fue increíble, pero al final nos ayudó a todos a entender también que tenemos que vivir en lugares que nos abriguen, que nos abracen, que nos contengan, porque de verdad que antes yo creo que como te pasaba a ti, muchos nos pasábamos en las casas. No, a dormirnos más, después echamos una semana un poquito, qué sé yo, y después a lunes le damos otra vez, sí, pero es increíble que la, bueno, y como bien tú dices, tener un lugar acogedor de repente pasa por organizar, por, de repente por administrar mejor la luz natural, por poner otra iluminación artificial. O hasta por eliminar, porque de repente esa toxicidad de guardar cosas que van a, en algún minuto las van a ocupar, yo soy, yo soy, soy no cachureo, así. Me amaricó todo, así como ya, esto, vamos a eliminar, vamos a eliminar, vamos a eliminar, y la gente, oye, ha tocado gente que es como, uy, no, es que esta lámpara la voy a mandar a arreglar y lleva ahí 15 años. No, es que, oye, es que es súper buena la lámpara, pero es súper caro. Claro, es que me la regaló no sé quién y no sé qué, entonces ya, pero no sé, devuelve la lámpara. Claro, ya fue, amiga. Sí, pues pasa, o sea, pasa en todas las casas. Nilza, ahora, hablando en términos macro, para reírnos un rato también de nosotros mismos, yo creo que todos nosotros hemos metido las patas en decoración y está perfecto, no pasa absolutamente nada. Algunas cosas como terribles que los chilenos en masa hemos puesto en nuestras casas en los últimos años y que te ha costado un montón sacarlo. Por ejemplo, la tendencia de chocolate de hace 15 años atrás que todavía no estáis sacando. no sé, oye, esa, no, la otra, oye, es que, es que sabés que me carga hablar como, como, porque siento que si digo algo la gente se va a sentir mal. No, pero hay que tomárselo con humor, oye, sí, al final, también tenemos que perdonarnos porque todo tiene arreglo. Obvio, pero es porque también todos compramos las mismas partes y también hay que reconocer que, yo creo que eso, estos sillones que tienen esos brazos inmensos que en algún minuto estuvieron como que todo el mundo, todo el mundo los tenía, yo creo que eso yo le diría así, por favor, no, porque finalmente ese brazo siento que ocupa, no sé, se puede sentar una persona en ese brazo, por ahí, claro, se elimina ese brazo, o es muy pesado, generalmente las, no sé, los departamentos acá en Chile no son, o las casas no son, no son enormes, entonces, tiene que ser la proporción, o también, yo como que a eso un poco le hago como, como el punto. Más énfasis, es como ya, proporcionado al menos el sillón. Es como proporción, esta cama que de repente es demasiado grande y no te quedó espacio para el pelador, ese tipo de cosas, o no sé, como me compré una mesa porque me encantó y es gigante no medir, llegar y comprar, y después no tengo dónde, cómo poner la silla o la silla me quedó súper apretada, yo creo que esa compra como, esa compra como porque me gustó, porque la vi en la casa del vecino, del amigo, yo a eso, eso un poco no, ahí como que los cachetea un rato. O también pasa, por ejemplo, en moda, que también es, en moda pasa que se, que va y, va y viendo y vas comprando lo que te gusta, pero después llega a tu casa y nada pega con nada. Entonces. Claro, sí, o no te queda bien. O no te queda bien, o en verdad, por un momento, después lo pusiste y te aburrió a los dos días, debe pasar también en decoración, po. Sí, no, o sea, si van a comprar con wincha en mano, eso es básico, wincha en mano. Y también pasa mucho, por ejemplo, viendo, yo, bueno, viendo la casa de los papás de mi amigo, viendo la casa incluso de mi papá, bueno, mi mamá le gusta estar a la moda, entonces ella como que va cambiando, va agachando todas las tendencias, qué sé yo, y son súper generacionales las decoraciones también, ¿te ha pasado que gente quiere renovar su decoración porque quedó súper en el 2000 o quedó súper en los 90, que también es súper normal. Oye, me tocó, me tocó un proyecto muy bonito, yo terminé amándolos a ellos, ¿ah? Ya. No quiero hablar así ya tan íntimamente, pero los tengo que contar porque él era, él tenía como, no sé, alrededor de 70 y ella tenía alrededor de 40 y algo. Ya. Entonces, era un matrimonio que tú los veías y era puro amor, puro amor, entonces yo me encantaba, pero ¿qué les pasó? Que ella llegó a vivir a la casa de él, pero había esta mezcla donde, ¿cómo tú entras a decorar un espacio con respeto donde están cosas que son de él y donde ella también se tiene que sentir a gusto y eso me ha pasado a gusto? ¿Sí? Estas familias que se juntan y que tiene uno un gusto y el otro otro viene, este viene con su esposa, este viene con las, cómo tú creas un espacio para ambos. Con mucho respeto porque al final no, no me acuerdo que había una caja y yo te dije porque la, la, la de él había fallecido de repente como que iba a sacar una caja y yo dije hoy serán los restos. Pero Nilsa, qué loca. Porque no podía llegar y cambiar las cosas y no, era una cajita de recuerdo, no sé, no era nada, no era nadie. Pero, pero, pero qué complejos y tenía, y tal, y tal, y tal vez, y también acá en este matrimonio son dos generaciones distintas, entonces, además, entonces, también, claro, tienen referencia distinta, tal vez, claro, imágenes distintas de lo que es clásico, tiene buen gusto, qué sé yo. y no, ahí, ahí, claro, lo que hice fue como retapizar sillas, usar telas que fueran un poquito más actuales, pero con, no sé, con algún diseño floral que fuera un poco más de la, de los muebles antiguos, que tenía, él tenía solo muebles antiguos, y quedó tan fresco, quedó súper iluminado y quedaron tan contentos, tengo unos audios tan bonitos de ellos, así que ese, esos proyectos son desafíos y ahí me encantan los desafíos. Oye, pero para quienes nos escuchan, pueden revisar prácticamente todos los proyectos de la Nilza, es entretenido porque ella va contando cómo parte, cómo sigue, cómo termina, es súper entretenido, yo siempre he pensado que deberías tener un programa de televisión para nosotros seguir. Ahí también me diste los míos. Sí, deberíamos, porque es tan entretenido, yo me meto siempre a tus redes sociales y también uno, uno aprende un montón, se roba ideas además, y lo, y lo más entretenido de todo es que en el fondo haces un trabajo que está al alcance de todos, uno puede ajustarlo a su presupuesto, ¿no es cierto? Claro. Incluso adaptarlo, adaptar a dos personas que vienen cada uno con sus cachorregos como hablábamos recién, y poder hacerlo, hacer en conjunto un lugar agradable. Hacer hogar, con la decoración, hacer hogar. Lo más importante, Nilza, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, yo ya te sigo, pero para las personas que no escuchan. Mira, me pueden seguir en, tengo redes sociales, tengo en Instagram, que es la como la más fuerte, que es arroba Nilsa, Z-U de Z-U, claro, y S-U de Z-U. Ya, Nilsa con S, Z-U, S-U, Nilsa Susu, eso en Instagram, para que ustedes la puedan seguir, puedan ver sus en vivos, puedan ver sus antes y después, puedan seguir sus tips, yo aprendí un montón contigo, un montón, y aparte que eres, eres muy, eh, camaleónica, sabes implementar muy bien diferentes tendencias, entonces uno no ve siempre lo mismo, cosas ahí. Esta semana, sí, estoy subiendo un proyecto de un departamento masculino, que increíble, que yo lo miro y digo, je, como igual hay cosas como que, se nota que estoy yo ahí, o sea, mi, igual hay, mi toque, claro, obvio, claro, pero él le encantó, el que va impactado, tiene hasta una, hasta una mesa de estas, como de Flipper, que se llama ahí, sí, 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 qué buena, oye, Nilza, te quiero agradecer tu tiempo, por estar acá en la radio conmigo, lo pasé muy, muy, muy bien conversando contigo, qué interesantes son las historias, porque, claro, uno te ve súper empoderada, chetenía, buena para la talla, uno no pensaría que, que eras la niña tímida, que le, que le da nervio preguntar el precio, así es que, eh, no me equivoqué, eras una historia tremendamente inspiradora, para otras mujeres, y, bueno, eh, me quedo contigo con, con, con la frase que tú dijiste, ¿no? Las crisis de pronto son grandes oportunidades, gracias, Nilza, por tu calidez, te mando un abracito, y, a quienes no escuchan, eh, quédense acá, la 92.1, porque viene Sexo Sentido, con Priscila y Dani, y el doctor, Nasir Diwana, nos vemos el próximo sábado, con otra mujer inspiradora y power, acá, en Influyentes sin Etiqueta, la 92.1, un besito, chao, chao. Fue, Influyentes sin Etiqueta, un programa, dedicado a las mujeres de hoy, quienes la llevan, las que influyen, las líderes de hoy, las Influyentes sin Etiqueta, con Nico Putz. Influyentes sin Etiqueta, Gracias.